hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de el canal el día de hoy les quiero compartir esta información importante información del ámbito internacional que viene circulando en estos momentos se menciona amigos que el día 26 de mayo se producirá un eclipse total de luna el evento astronómico en el que nuestro satélite natural se oscurece y adquiere un color rojizo por lo que también se le conoce como luna de sangre en esta ocasión coincidirá con el perigeo el punto más cercano entre el satélite y la tierra por lo cual se va a producir una superluna más grande que la observada el mes pasado y que cualquier luna llena del año 2021 este fenómeno doble la superluna de sangre se podrá observar a simple vista incluso desde las ciudades más iluminadas a continuación los detalles que se deben de tener en cuenta para no perderse este fenómeno natural te lo contamos aquí en tu canal psicomaster es por ello amigos que ante la pregunta dónde será visible la superluna de sangre este fenómeno astronómico se va a ver en el oeste de sudamérica es decir entre países como perú ecuador chile y el sur de argentina parte de centroamérica como méxico oeste de eeuu oeste de canadá oceanía este de asia y las costas de la antártida el resto del continente americano y el centro de asia se podrá apreciar también un eclipse parcial cuando parte de la sombra de la tierra se pose sobre la luna es decir no será una luna de sangre completa en tanto en sudamérica el eclipse llegará a su máximo punto cuando esté muy cerca del horizonte lo que podría dificultar su visibilidad sin embargo ante la pregunta a qué hora podrás apreciar este fenómeno en cada país lo que se menciona según de acuerdo con la administración nacional de aeronáutica y el espacio nasa de los estados unidos el horario de acuerdo a cada país en el cual se va a poder apreciar la superluna de sangre es la siguiente en el perú iniciaría a las 4 y 44 de la mañana y llega a su máximo a las 6 y 18 de la mañana en ecuador iniciaría a las 4 y 44 de la mañana y llega a su máximo a las 6 y 18 de la mañana en chile estaría iniciando a las 5 y 44 de la mañana y llega a su máximo a las 7 y 18 de la mañana en el sur de argentina iniciaría a las 6 y 44 de la mañana y llega a su máximo a las 8 y 18 de la mañana en méxico estaría iniciando a las 4 y 44 de la mañana y llega a su máximo a las 6 y 18 de la mañana en colombia inicia a las 4 y 44 de la mañana y llega a su máximo a las 5 y 42 de la mañana en eeuu inicia a las 2 y 44 de la mañana y llega a su máximo a las 4 y 18 de la mañana se estima que la fase máxima durará hasta 14 minutos en los lugares más favorecidos como australia y nueva zelanda muy bien amigos entonces es la información que se maneja del ámbito internacional ya sabes el horario por cada país a qué hora vas a poder apreciar en el cielo este fenómeno denominado luna de sangre bueno amigos cuídense bastante ya estaré informando más en los próximos vídeos nos vemos